La Iglesia de Jesucristo 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 Así también Cristo Es un himno La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Aleluya 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 El Señor Encontró Jesús Les quedan perdonados Sobre el Espíritu El Espíritu de curiosidad La Iglesia de Jesucristo El Espíritu Santo Podrida Esto no es Por eso hermanos ¿Qué es lo que hace el Espíritu El Espíritu Santo? En cada uno de nosotros? Lo decía ¿Qué es lo que no? Están muy metidos? El Espíritu no se va cuando tú Están en nosotros como en nosotros Hemos recibimos Muchas cosas Nosotros estamos encerrados A que Dios Él puede actuar en Dios Y tú sabes tú, ¿qué es lo que nos Por miedo a los judíos Por el miedo a la muerte Cerrados, cerrados al otro Cerrados al hermano No pudiendo amar, no pudiendo perdonar a tu esposo No pudiendo comprender a tus hijos No pudiendo ponerte en el lugar de ellos Y juzgándoles todo el día No pudiéndote abrir a la vida Cerrado, cerradas las puertas Cerradas No pudiendo vivir en castidad No respetando a tu novia Utilizándola Viviendo en unión libre Cerradas las puertas, volviendo a los judíos Haciendo tu voluntad Lo que tú quieres Pues mira que maravilla El Señor, a mí este evangelio siempre me ha impresionado Y siempre me ha encantado Porque Cristo no llega forzando las puertas No llega rompiendo la casa Y se planta allá, no Entra, suavecito Sin hacer ruido Sin romper nada Y se pone en medio De nosotros Dice aquí En esto entró Jesús Se puso en medio y les dijo Paz a vosotros Y el Señor se pone en medio Y nos dice Paz, la paz contigo La paz contigo Yo quiero que tú vivas en paz Pero para vivir en paz Es necesario hacer la voluntad del Señor Si no, vas a estar en guerra siempre En guerra con tu esposa En guerra con tus hijos En guerra con el jefe En guerra con el compañero de trabajo En guerra con todo el mundo Hasta contigo mismo Hasta contigo mismo En guerra La depresión es una guerra contigo mismo Porque no se cumplen tus planes Porque no se cumplen tus proyectos Porque estás frustrado Porque te buscas a ti mismo en todo En guerra Por eso ánimo hermanos El Señor la buena noticia es esta Dos buenas noticias hay hoy Siempre hay buenas noticias en la palabra Una Que el Espíritu Santo está contigo Dos Que el Señor A pesar de que tú y yo Tenemos cerradas las puertas a Él Él entra suavecito ¿Y sabes cómo entra? Con el amor Con el amor que nos tiene Por el amor Nos entra Entra en nuestra vida Se planta en medio Amándonos Comprendiéndonos Justificándonos No nos juzga Es estupendo el Señor Bueno pues Ánimo hermanos Que el Señor nos conceda la paz De habernos encontrado con Él Que el Señor nos conceda La fe Que el Señor nos conceda Escuchar el Espíritu Santo Escucharlo Escucharlo Experimentarlo Que te sientas perdonado Esto es una maravilla Cuando tú vas a confesarte Yo te absuelvo de tus pecados En nombre del Padre Y del Espíritu Santo ¿Tú te sientes perdonado de verdad? Si te sientes perdonado Es porque el Espíritu Santo Te ha revelado Que Dios te ha perdonado ¿Cuántas mujeres y personas? Digo mujeres sobre todo Por ejemplo con el pecado del aborto Y no se perdonan nunca Y no se perdonan nunca Y el Espíritu les dice siempre Yo te absuelvo de tus pecados En nombre Y siguen confesándolo Y siguen confesándolo ¿Por qué? Porque no escuchan al Espíritu Santo Que les revela Que el perdón Ha sido dado a su vida Bueno Que el Señor nos ayude hermanos Se acaba este tiempo pascual Empieza el tiempo ordinario Con esta fiesta De Pentecostés Donde la Iglesia Va adelante En esta misión El Señor hoy nos envía A una misión grandísima Anunciar el Evangelio La buena noticia Que hemos recibido Cada uno de nosotros Que así sea hermanos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén En un momento de silencio Entonces cada uno Ofrezcamos al Señor Nuestras oraciones Te pedimos Padre Santo Que acojas estas oraciones También aquellas que quedan En lo profundo de nuestro corazón Danos las señores Si son según tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea por siempre Señor Bendito sea Señor Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea por siempre Señor Oremos Te pedimos Señor Que según la promesa De tu Hijo El Espíritu Santo Nos haga comprender Más profundamente La realidad misteriosa De este sacrificio Y se digne Llevarnos al conocimiento pleno De toda la verdad revelada Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo Inecesario Es justo Inecesario En verdad Es justo Inecesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues para llevar A plenitud El misterio Pascual Enviaste el Espíritu Santo Sobre los que habías Adoptado como hijos Por la encarnación Por la encarnación De tu unigénito El Espíritu Que desde el comienzo De la iglesia Naciente Infundió el conocimiento De Dios En todos los pueblos En todos los pueblos Y reunió La diversidad De lenguas En la confesión De una misma fe Por Cristo Que muriendo Destruyó nuestra muerte Resultando Restauró nuestra vida Por eso Con esta infusión Con esta infusión De gozo Pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y con la asamblea De los ángeles Y de los santos Cantamos Cantamos Sin cesar El himno El himno De tu gloria Santo 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 Los cielos Y la tierra Están llenos De tu gloria Hosana En lo alto Del cielo Santo 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 Bendito El que En el nombre Del Señor Hosana En lo alto Del cielo Santo 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 eres En verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó el pan Y elevando Los ojos A ti Padre 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 Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De mismo modo Cuando acaba Acaba la cena Váliz de mi sangre De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Rubén Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevará a su perfección Por la caridad Recuerda a tu Hijo Elías A quien llamaste De este mundo A tu presencia Te pedimos Que así como ha compartido ya La muerte de Jesucristo Comparta también con él La gloria de la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Y los apóstoles Santa Bárbara San Pedro Claver Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantaban Y cantaban tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unidad de la unidad En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Oremos Oh Dios que has comunicado a tu Iglesia los bienes del Cielo Conserva la gracia que le has dado Para que el don infuso del Espíritu Santo Sea siempre nuestra fuerza Y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca para siempre Pues que tengáis un feliz domingo Podéis ir en paz Gracias a Dios Chao hermanitos Chao hermanitos